Venga a Brasil, quiero escucharnos En tus manos hay palabras que acarician a usted el alma Y en tus ojos un plus que me llena de luz, casi con calma En tus ojos hay indicios de que existe el paraíso Y en tu piel hay un mar que quiero navegar Mi filosofía y mi religión es buscar vivir en tu corazón Mi filosofía y mi religión es la teoría de lograr tu amor Dame una oportunidad, dame solo una señal Dame un poder, dame tu primer vez, dame todo lo que tengas Dame una oportunidad, dame solo una señal Dame tu soledad, dame tu libertad, dame todo lo que tengas Dame un poco más de ti, para darte más de mí Dame un poco más de ti, dame un minuto Dame un poco más de ti, dame todo lo que tengas Paraíso y en tu piel hay un mar que quiero navegar sin un rumbo fijo Mi filosofía y mi religión es buscar vivir en tu corazón Mi filosofía y mi religión es la teoría de lograr su amor Dame una oportunidad, dame solo una señal Dame un poder, dame tus primeros, dame todo lo que tengas Dame una oportunidad, dame solo una señal Dame tu soledad, dame tu libertad, dame todo lo que tengas Dame un poco más de ti, para darte más de mí Dame un poco más de ti, dame un minuto Dame un poco más de ti, dame todo lo de ti Dame un poco más de ti, dame todo lo que tengas Dame una oportunidad, dame solo una señal Dame un poco de fe, dame tu primer vez Dame todo lo que tengas Dame una oportunidad, dame solo una señal Dame tu soledad, dame tu libertad Dame todo lo que tengas Dame una oportunidad, dame solo una señal Dame un poco de fe, dame tu primer vez Dame todo lo que tengas Dame una oportunidad, dame solo una señal Dame tu soledad, dame tu libertad Dame todo lo que tengas